idea musical de 22 a 22 rock 101 el ritmo más influyente de la década en interpretación del pilar más sólido de la música jamaiquina del álbum testamento involuntario Orbison producido al final del ocho resultado de la gran cuerda de los Wilbur, Lucky Dillon, Otis Lime, Charlie Junior Petty, Nelson Harrison y Lenti Arbison el gran león de Israel ruge y estalla la revolución llamada reggae sonorock 9 presenta Paul Marley poeta y profeta de ya a partir del martes 11 de mayo capturado en concierto dando lo mejor de suyo produce Andrew Locke Oldham un álbum de 1976 reggae de alta escuela en el camino África-Jamaica ida y vuelta el profeta musical de 60 una producción de South Run Green en el álbum Battle of Hell 1977 que spele este rock and roll en una obra de tres actos bajo los arreglos de Jim Steinman Paradise by the Dashboard Light primera muestra del arte conceptual en la introducción de elementos originales de carácter A.N. Anderson con la poesía de Jim Steinman del álbum Regata de Blanc muestra del ritmo o produce Nigel Gray en la afirmación del sonido de apellido único Señata Mondata 1980 y un reclamo del espacio vital Don't Stand So Close To Me Buri la flauta mágica vagiana de A.N. Anderson en su aportación clásica al rock 1980 las en sus aportaciones cancelan los arreglosov свои sin litros los sonidos hay que بال forward